Vamos, Steve. Mayor, no hemos oído ni un solo tiro por allí. ¿Será posible que haya pasado el cañón? Bueno, eso no es cosa nuestra. ¿Qué diablos te sucede? Vamos. Esto nos va a costar la mitad de los hombres. ¿Y si luego no fuese necesario? Pues, ¿qué esperabas? ¿Un tiro al blanco? Si no te conociera bien, diría que estás asustado. Suponga usted que ahora saliese de ahí con ella y que nos liásemos a tiros. Yo iría con usted al infierno, mayor, ya lo sabe. Cualquier cosa que me pida la haré sin vacilar. Solo que no le seguiré en esto. Yo no puedo, mayor, no puedo. Mil diablos, eres un cobarde. Llámeme todo lo que quiera, pero no pienso pegar a más hombres por su gusto. Ni espantaré más ganado, ni dispararé contra los Hanasi tampoco. Vaya usted hacia allá, si quiere. Yo he terminado. Has terminado, sí. No te necesito en este viaje. Vamos, muchachos, a caballo. He dicho a caballo. Entiendo. Aprende hacerlo yo solo. Es igual. Ya me vi solo más veces. Mayor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!